es vivir solo. Pros, contra, experiencias. ¿Cómo fue tu primera experiencia viviendo sola, Denu? Y yo allá en el sur se usa mucho, cumplís 18 y te venís para Buenos Aires, La Plata, Córdoba. A estudiar, digamos. A estudiar. O a trabajar, porque hay muchas posibilidades más acá laborales que allá, obviamente. Y es como que sos chiquito, ¿viste? O sea, yo a los 18 me siento como que ahora con los 22 hay una gran diferencia. No me arrepiento de haber vivido sola, pero sí los primeros meses. ¿Meses? ¿No? ¿Un año? ¿El primer año? No, no, los primeros seis meses quería volver con mi mami, sí. ¿Sí? Pero después se me pasa. ¿Vos sos de los 18 o vís sola? Claro. ¡Wow! Yo de los 17 también. ¡Ay, no! Ahora ya compitiendo. ¡Qué perdedor, Mori! Es que en misiones... Traéle el premio, traéle el premio, ¿qué pasa? Mori. ¿Vos sos de Chubut? Sí. No, es que en Chubut al 18, pero en misiones de los 17 ya te mandan solo. Obvio, ahora Chubut contra misiones. A los 15 misiones te arman la mochita y vamos a la selva, a la selva amazónica. Ay, se ríen los chistes de Nacho, me van a matar. Yo podré soportar que me molesten, pero que Luz esté riendo los chistes de Nacho, que a nadie le dan gracias. ¡Ay, amor! Los chistes de Nacho son... Está rarísimo. Está feliz. Sí, pero no entiendo por qué. Pero yo tenía mal humor. Entonces... No, yo dije 10, ¿es tan bien para sumarme a...? Que te mandaron a vos de línea a la aventura. A mi mamá con tres hijos, bueno, bueno. Bueno, ese chiste acabo de hacer yo. Listo, Nacho. ¡Ah! Es que lo acabo de hacer yo, boludo. Bueno, lo mejoré, boludo. Bueno, no lo escuché. Bueno, listo. Bueno, estoy con este. Lo escuché a su inconsciente. Nada, que al principio se hace difícil, pero una vez que te acostumbras a vivir solo, es lindo. Es linda la experiencia. Para mí está bueno. Prefiero vivir sola que vivir. ¿Qué fue lo que más te costó? Yo creo que el silencio y también el tener que bancármela sola, no sé, ponerle cuando estoy enferma. ¡Oh! Esa es fea, ¿eh? Esa es fea. ¿Covid? ¿Tuviste sola? Sí. Es como que, no sé, yo estaba acostumbrada a mi mamá. Y acá en Capital es un mundo ir al médico, un mundo todo. Allá todo es chiquito, vas a tu médico de siempre, estás así. Ahora mismo, hola. Vas al pediatra, si querés. O sea, está todo bien. Y acá es como que, bueno, tenés que salir, tomarte un taxi, ir con fiebre. O sea, es todo. ¿Pero sola literal o tenés familiares, primos que viven a la redonda, tíos? No, no, tengo a nadie yo en Buenos Aires. ¿Nadie? No, no. No tengo familia acá. Sola, sola. Es como nacer de vuelta. Porque tenés que hacer metades de vuelta. Todo de vuelta. Sí. Es un mundo. Claro, nacer sabiendo caminar, hablar. Una pequeña diferencia, pero sí. Estabilizada. Seré como nacer de nuevo, sí. Claro. A ver, vos venís de cero. Vos venís de cero. De un lugar muy lejos. Y de repente no tenés amigos, no tenés familia, no tenés casa. No tenés nada, boludo. No tenés casa, no tenés comida, no tenés nada. Bueno, pará, pará. ¿Qué se puede decir? Voy a decir algo. ¿Pero por qué decíamos que en Gran Hermano era como nacer de nuevo y esta vez no? Claro, por eso. Se parece que Denu nació tres veces. Sí. Ok. Wow, Denu. Todo muy normal por acá. 22 años y tres vidas tenés. Qué loco. ¿Quién supera? ¿Le quedan cuatro? Mora, Mora y te tira una, vale a ver. No, Mora, no, tiene dos. Mora también entró GH. Ah, Mora también entró GH. O sea, yo sé que duró poco, pero es una GH. ¿Cómo? Perdón, disocié. No. Te dijo que duraste poco en GH. Ay, por favor, mirá. Un tiempo relativo aparte. Ridícula. ¿Poco o cuánto es poco? Qué sé yo. Eh...